Hola amigos de Youtube, esta vez quiero hacer un análisis de un demonio muy poderoso de la saga Castlevania, un ser repugnante que ya ha salido en dos juegos de Castlevania con diferentes versiones, y se sospecha que tal vez sea el mismo monstruo, pero empecemos sin más que decir, corre video, listos, cámara, acción y reacción. El olvidado, es un monstruo criado por manos mortales, sellado en lo profundo del área prisón de eterna tortura, debido a su poder incontrolable y al hecho de que casi acaba con el mundo. Con el fin de luchar contra él, Leon Belmont tiene que obtener primero la joya de desbloqueo, que se encuentra en ubicada el área pagoda off de Misty Moon, luego bajar la gran escalera situada detrás de una puerta misteriosa en la entrada del castillo de Walter Bernard. El olvidado es posiblemente el enemigo jefe más difícil del videojuego Castlevania. Lamento finocense, ya que tiene tres etapas de batalla, órganos, brazo y cabeza, con 4800 HP cada una. Al ser destruidos, se del orbe negro. Curiosamente, es vulnerable contra el hielo, haciendo que el látigo de hielo sea aún más eficaz contra él que el propio látigo mata vampíos. Aspecto visual. El olvidado es retratado como el torso colgante de una criatura gigantesca completamente despojado de piel, con todas sus entrañas, carne y huesos, expuestos. Su cabeza luce dos cuernos de estilo buey y dos colmillos, dándole una apariencia demoníaca. Sin embargo, debido al hecho de que él es un monstruo creado por el hombre, como la descripción menciona, no puede ser considerado como uno. Está inmovilizado por gigantescos grilletes, ganchos y cadenas en muchas partes de su cuerpo, que le retienen eternamente suspendido por encima del suelo. Un mural antiguo encontrado en la torre oeste del área pagoda off de Mistymon implica, que este monstruo fue sometido y ocultado desde tiempos inmemoriales, con generaciones y culturas enteras que surgieron y desaparecieron en la superficie del mundo, mientras que la criatura se mantuvo todo ese tiempo aprisionada en el subterráneo, sufriendo su destino, de ahí el nombre del área en la que es encontrado. Debido al nivel de putrefacción que su cuerpo ha alcanzado a lo largo de los siglos, gusanos gigantes se han formado dentro de él, eternamente un festín con su carne, esta característica también se había visto antes en enemigos jefes como Legión y Belzebú. Su sangre ha sido corrompido por los muchos años de decadencia, y parece que el dolor es algo a lo que está muy bien acostumbrado, ya que según demuestra no tiene problema en infligir heridas en sí mismo y utilizarlo como medio de ataque. La rabia que ha acumulado a lo largo de los eones, le permite desencadenar un potente rugido capaz de romper la tierra misma, provocando que rocas y escombros se desmoronen desde arriba. Su ataque definitivo es un rayo de energía poderoso y devastador que surge de su boca, capaz de destruir todo a su paso. Ataques. La primera etapa del olvidado es la parte inferior su torso y órganos. León tiene que atacar sus órganos para arrancarlos uno por uno. Etapa 1. Un suministro interminable de gusanos caerán desde el cuerpo del olvidado, aterrizando en la plataforma en donde está León. Si él está cerca de ellos, se arquearán hacia atrás antes de lanzarse en su contra. Estos gusanos son capaces de infligir el estado de maldición. Un gran chorro de sangre venenosa goteará ya sea desde la parte izquierda, derecha o media de sus órganos. Etapa 2. Arrastra con todo su brazo variendo sobre la plataforma, infligiendo graves daños. En armode, arrastrará su ataque de brazo tres veces. Cernirá su mano encima de la plataforma y la azotará golpeando hacia abajo sobre ésta. Como alternativa, golpeará hacia abajo con su puño cerrado. Apretará su puño con gran fuerza, provocando una herida en sí mismo que goteará sangre venenosa. A continuación, rociará toda la plataforma. Después de que termine de salpicar sangre, azotará hacia con la mano de nuevo. Etapa 3. Desata un rugido potente que sacude toda la habitación, causando que rocas se precipiten hacia abajo desde arriba. Algunas rocas más grandes permanecerán en la plataforma, mientras que las más pequeñas desaparecerán. Barre con su haz de energía devastador por todo el escenario. Las rocas son el único refugio contra este ataque. Ser golpeado por este ataque generalmente resulta en una muerte instantánea. Látigo de hielo, el olvidado es vulnerable al hielo, haciendo que el látigo de hielo aún más eficaz que el látigo mata vampiros. Armadura solar, la armadura solar reduce el daño recibido un 30%. El principal obstáculo en esta etapa es la mano izquierda, y única, del olvidado, que estará fastidiando a león constante durante toda la pelea, aunque es también su punto débil. El jugador debe tratar de mantenerse lejos de la mano tanto como sea posible y atraerlo hacia azotar o golpear la plataforma sin sufrir daño a él mismo. A continuación, tomar rápidamente la oportunidad de atacar tanto como sea posible. El golpe violento, puño cerrado, es más fácil de evitar, ya que es muy probable que choque cerca de donde se cernía la mano. El azote, por el contrario, es más difícil de evitar ya que tiende a aterrizar directamente en la posición actual de león, incluso si está lejos. Sincronización apropiada y reflejos rápidos, así como el uso eficaz de los pasos rápidos laterales, son la orden del día para evitar estos ataques. Su ataque de barrido usando su mano no es tan difícil de evitar tampoco, debido a telegrafía este movimiento con tiempo suficiente. Un salto doble sencillo con la sincronización correctará que este ataque falle. Cuando cierra el puño y comienza a esparcir sangre venenosa, el jugador debe mantenerse en movimiento y evitar los charcos dejados sobre la plataforma, buscando un buen lugar al mismo tiempo para atacar al enemigo. La tercera etapa no es realmente tan difícil, aunque un solo ataque puede ser suficiente para matar al león. Esta etapa consta de solo dos ataques. O bien el olvidado realiza un gran rugido que hace que las rocas caigan desde arriba o desacta un poderoso rayo de energía desde su boca, rociándolo en toda la plataforma. Algunas formaciones rocosas gigantes caerán y permanecerán en el campo durante su primer ataque. Estos son la clave para sobrevivir a su mortífero haz de energía, debido a que el jugador puede ponerse a cubierto detrás de estos para evitar ser dañado. Cuando las rocas comienzan a caer, el jugador debe alejarse del olvidado hacia la pantalla, ya que todos los escombros caerán cerca de la parte frontal de la plataforma, infligiendo daños medios agraves. El olvidado muy probablemente a continuación desatará su tremendo haz de energía. En este momento, el jugador debe hacer de su prioridad refugiarse detrás de alguna de las rocas dejadas por el primer ataque. Esta secuencia continuará durante el resto de la pelea. Se debe tener especial cuidado para que nunca tratar de ocultarse detrás de una roca agrietada, ya que, sin duda, se hará añicos cuando sea golpeada por el siguiente haz de energía, causando que león reciba el daño completo. La mayoría de las veces, siempre habrá una roca donde esconderse detrás. Sin embargo, puede haber algunos casos en que no habrá rocas dejadas, o que las restantes estén ya agrietadas, haciendo de esta la razón principal por la que el jugador debe darse prisa en finalizar el combate lo más rápido posible. El olvidado tiene la segunda mayor cantidad de HP total, contando todas sus partes, que cualquiera de todos los enemigos en toda la saga Castlevania, con un total de 14.400 HP. El único que lo supera es Legión del videojuego Castlevania, Curse of Darkness, con un total de 15.775 HP. La joya de desbloqueo, la llave del área Prisión de Eterna Tortura, está escondida en su propia torre situada en el ala oeste de la segunda planta del área Pagoda of the Misty Moon, vigilada por los más poderosos monstruos de Walter Bernard, y cerca de su propio Salón del Trono. Añadido a esto, la habitación donde la joya de desbloqueo es contenida, es una habitación sin fondo de tono oscuro, con un antiguo mural en una pared que muestra al olvidado como una advertencia a todo aquel que se atreva a enfrentarle. El olvidado está conformada solamente por su torso, cabeza y brazo izquierdo. De acuerdo con este mural, su brazo derecho, así como sus extremidades inferiores, fueron arrancadas de su cuerpo desde los tiempos en que fue aprisionado. Es considerado como uno de los enemigos jefes más perturbadores de la saga Castlevania. También es similar al enemigo jefe del Sebuven que ambos son enemigos gigantescos con sus carnes en descomposición, retenidos con cadenas y grilletes colgando por encima del suelo. Y ambos deben ser seccionados miembro por miembro y órgano por órgano en lo que termina siendo una batalla bastante grotesca. La descripción de los gusanos que se arrastran fuera del cuerpo del olvidado en la versión occidental indica un gusano que devora a los olvidados, lo que podría implicar que hay más de uno de estos monstruos en existencia. Sin embargo, la descripción original en la versión japonesa indica, gusanos que devoran al olvidado esto podría haber sido o bien un error de traducción o una libertad tomada por el equipo de localización extranjera para el videojuego Castlevania. Lamento Finocense. El olvidado es el enemigo jefe más memorable de Kojiigarashi según él mismo, en parte debido a lo impactados que resultaron los fans de la saga Castlevania, así como el hecho de que su apariencia elevó la clasificación definitiva otorgada al videojuego Castlevania. Lamento Finocense 15 años en Japón, y 12 en Europa, y en América del Norte, sin embargo, su enemigo jefe favorito en base a la jugabilidad es Abaddon. Bueno amigos de Youtube eso sería todo por el momento, ¿ustedes creen que este monstruo es el mismo que sale en Castlevania Lord of Shadows? Después de que Gabriel lo despedazó a la mitad. Dejen su opinión en los comentarios, que tengan una buena noche, adiós. ¡Gracias!